Las unidades de intervención policial son envidiadas e incluso copiadas por muchas policías de Europa y otras partes del mundo. ¿Dónde podemos decir que radica el éxito de las unidades? Bueno, es cierto. Es cierto que somos o es la UIP, es una unidad, una especialidad que tiene bastante reconocimiento casi en todas las partes del mundo. Pues bueno, yo creo que yo he estado dando algún curso fuera y hasta donde yo llego, obviamente, que yo se me escaparán cosas. Ninguna otra policía funciona de la manera que nosotros. Por la organización, por el número de personal, por los medios, sobre todo los medios. Los medios, para nosotros yo creo que es muy importante que no todas, casi ninguna policía utiliza los mismos medios que nosotros. De hecho, cuando vas a algún sitio a dar alguna formación o tal, pues se sorprenden de los medios que utilizamos y del ratio de personas que utilizamos para una situación con una dimensión desproporcionada, por decirlo así. Yo creo que el éxito o un poco la característica, pues es eso. La forma de organización, la formación permanente que tenemos, la dirección que tienen las unidades de intervención, pues jefatura de unidades, comisaría general. Creo que, pues bueno, todo es una cadena que nos hace funcionar, pues eso, como un engranaje de reloj. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!